¿Sabías que en Chile la pesca de la jibia es una importante fuente de ingresos para la pesca artesanal? En Quintero, los pescadores revisan y preparan sus artes de pesca antes de hacerse a la mar. Cocinan, conversan y navegan por horas durante la noche tan solo acompañados por la luna antes de llegar al punto de pesca. Pescar jibia no es fácil, estos animales pueden tirar chorros de agua por su sifón natatorio en método de defensa. La jibia puede tener cambios de color en su piel debido a órganos especializados. Aprovechando tiempos muertos, los pescadores deben eviscerar las jibias antes de recalar. El frío de la noche y la constante humedad son factores de riesgo a considerar, junto a depredadores como el lobo de mar que buscan alimentarse de la presa. Largas jornadas de pesca nocturna y helada es a lo que se enfrentan los pescadores artesanales de chile. Una vez de día, retornan a puerto, acompañados del hermoso paisaje de nuestro mar. Una vez en puerto, deben esperar su turno para descargar la pesca, fruto de una jornada que puede durar más de 12 horas. Elige productos artesanales. Gracias Perla Negra de Quintero por tremenda experiencia.